Hola que tal muchachos y muchachas, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por dar click a este clip, muchísimas gracias por pasarse por aquí y si, resulta que estamos arrancando con esto más tarde lo normal, grabándolo apenas, porque si, me percaté de que efectivamente como Cory nos pasa a comunicar en sus dominios de GF en Tours de semana a semana, los juegos entre aparecer como notificados, como notificación, como comunicados de a llegar y luego verse instaurados en el servicio pueden gozar de ciertos retraso debido a la demora en la instauración de los mismos a lo largo y ancho de los datacenters de NVIDIA, así que ahorita me parece ya es un tiempo apropiadísimo para abordar lo que llegó y otras cosas que van más allá incluso de si somos o no afines a Cloud Gaming o si somos o no usuarios de Cloud G en general, ya sea de EFRAW o de otra plataforma, otra alternativa, tenemos señoras promociones que mencionar, tenemos eventos también al margen del E3 que no sé si detonados directamente por este, pero allí andan y en cuanto a las llegadas incluso un colado, supuestamente hay tres el día de hoy, pero con este deberían ser 14, se trata de The Backbone, un recién lanzado editado por Raw Fury Games que claro, al ser de esa editora era muy normal e incluso tenerlo en la mira como un previsto no oficial porque en cuanto se pusiese a la venta sería muy común e incluso previsible como les digo ver que arribase al servicio y si acabó llegando aunque no nos lo apuntan ni acá por Corey ni aquí en el blog de la entrada de hoy 10 de junio y este 10 de junio que onda con los servidores, pues todo viene al momento en que les grabo esto, aunque saben que de unas horas a otras podría variar así que les recomiendo pasar a checar directamente dependiendo de si el estatus de su servicio así lo requiere o no porque a veces, como sabrán, hay algún data center en lo particular en mantenimiento o incluso un juego siendo parchado cuando no se trate de eso, todo debería estar normal y si sospechan que algo va mal, pasan a checar, les dejo el link en la descripción y quizás podría en una de esas tratarse de nuestra caída, nuestra dosis mensual de malos tragos con GeForce Now la caída total y general que mes a mes es bastante normal ver, afortunadamente ahorita todo bien pero eso podría variar dependiendo del momento en el que estemos visitando el portal de estatus del servicio en el dominio de Corey no me detendré porque apuntan los añadidos sencillísimos y así simples los 3 que llegaron, los 13 que llegaron, perdón pero aquí sin embargo, en el blog de NVIDIA, nos están encabezando con el momentos legendarios de hashtag eventores de Highlights de la nueva temporada de Apex Legends NVIDIA Highlights le permite a los jugadores compartir sus grandes victorias y ganar a lo grande con Legends de GeForce Now y este es un evento que se abre al margen del E3 como les venía adelantando, no sé si detonado por él pero allí anda nos hablan sin embargo aquí en la entrada de lo que son los NVIDIA Highlights que ojo recuerden no pertenecen solo a GeForce Now son sí del entorno NVIDIA pero también si tienen la bondad y la fortuna de tener una tarjeta de video de NVIDIA notarán que ahí se pueden destacar también perfectamente según qué juego sea compatible o no los momentos de eliminaciones, victorias y un etcétera, etcétera bastante vasto nos recuerdan algunos de los juegos que tienen esta función cómo luce en pantalla la interfaz de esto también nos recuerdan que tenemos un apartado de galería que este, ojo con ello, se encuentra en la aplicación dedicada acá en navegador solo tenemos juegos y configuración pero en la aplicación dedicada sí hallamos la galería que podemos utilizar para armar nuestra compilación o simplemente para pasar a checar qué es lo que estamos grabando y administrar lo que hemos capturado luego ya entrando al evento como tal de Legends de GeForce Now nos dicen que queremos ver tus mejores momentos en Apex Legends Legacy así que lanzamos Legends de GeForce Now envía tu mejor momento destacado de Apex Legends y compártelo en las redes sociales entre ahora, desde hoy y hasta el 24 de junio de 2021 y tendrás la oportunidad de ganar grandes premios algunos grandes premios entrar, participar es fácil sube un clip capturado vía Highlights a jeffenlayens.com ojo con esto que, sí, 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 justo eso este link no nos lleva a ningún lado es un error ahí pero continuando y ahorita corrijo y les digo qué onda con eso dicen aquí y comparte en la red social en las redes sociales utilizando el hashtag jeffenlayens cada entrada incrementa la bolsa de premios en el sitio y desbloquea más y mejores sorteos los premios incluyen, entre otras cosas Nvidia Shield TV Pros Razer Kishi Mobile Controllers Keyboard and Mice from Loitegan Razer Gaming Headsets from Astro Google Pixelbook Ghost Apple iPads y MacBook Pros Apex Coins for Apex Legends y mucho más, les digo que entre otras cuestiones hallaremos eso pero rápido este evento legendario solo está hasta el 24 de junio y ya eso es el día la fecha en que caduca y otra oferta otra promoción que notar la oferta especial de 3 días gratis de Nvidia GeForce Now Priority y sí, son solo 3 días aquí no nos dicen 3 for free nos dicen 3 months for free solo dicen 3 for free y ya con eso nos están dando a entender que podrían ser 3 días 3 años, 3 horas 3 décadas pero no, son 3 días lamentablemente solo 3 días lamentablemente digo para quien quisiese gozar de mucho más ya que están regalando ventajas de prioridad porque recuerden como tal la membresía prioritaria no ofrece mucho más en general con respecto a su membresía free su contraparte free solo son ventajas y eso es lo que pagamos con GeForce Now Funders o GeForce Now Priority esto más específicamente y leyendo aquí que termina el 15 de junio la promoción desde hoy hasta el 15 de junio tenemos la oportunidad de ganar esos 3 días de acceso prioritario o sea de que nos upgrade en nuestra cuenta a GeForce Now Priority con unidades limitadas con premios limitados y si vamos al portal directo de GeForce Now tenemos precisamente el bannercillo aquí esta línea anunciándonos que celebra el E3 con una membresía Priority con un trial de membresía Priority regístrate aquí y esto es simple y sencillamente el apartado de compra aquí donde vamos a elegir que membresía queremos conseguir hallamos tanto Priority como Free y lo que les mencionaba la Priority simplemente nos da acceso sin esperas a los juegos tan pronto le damos Play estamos prácticamente entrando y especialmente con Epic y mucho más si jugamos Fortnite con la nueva función de la que ya estuvimos hablando hace par o trío incluso de actualizaciones y de mal recuerdo luego también tenemos una extensión de sesión ya no solo estamos limitándonos a una hora de juego sino que ahora estas pasan a ser 6 y podemos gozar de sesiones mucho más largas y satisfactorias sin estar preocupándonos porque se vaya a cerrar nuestro turno y contamos también con RTX con funciones de RTX para los juegos que así lo demanden y que sean compatibles con esto aquí cabe aclarar porque todavía he visto que esta duda es común verla bastante constantemente que la tarjeta de video compatible con Ray Tracing se habilita solo para los títulos que son compatibles con estas tecnologías y monedades de NVIDIA no nos están diciendo que siempre tendremos gráficas RTX para absolutamente todas nuestras sesiones porque eso significaría que en muchas ocasiones estaríamos desperdiciando poder de procesamiento por ejemplo si vamos a jugar Billion Gunan Evil una 2080 sería una locura es mucho poder de sobra esto es Ray Tracing para los juegos que sean compatibles con esa función y lo que ya veíamos créate una cuenta de GeForce Now entre hoy 10 de junio y el 15 para ser elegible para obtener 3 días de membresía Priority en Trial dale click en unirte ahora los premios las unidades son limitadas los códigos de Trial serán enviados vía email después de que te registres no se garantiza que cualquiera que se registre obtendrá estos 3 días de prioridad pero en caso de que así le suceda a ustedes en caso de que tengan suerte les estarán dando su código para canjear sus 3 días de Priority a través de su mail utilizado para entrar a GeForce Now y ahora sí creo que podemos pasar a esto no es cierto ¿saben qué? quiero recaer en el Legends de GeForce Now porque faltaba corregir lo del link este es el link que funciona no el de abajo es este primerito que tenemos por acá y este nos lleva a este portal en donde podemos subir nuestro highlight en donde podemos revisar la galería que se ha venido conformando por los aportes de la comunidad y también donde podemos ir de lleno al portal de GeForce Now para contratar el servicio lo que nos dicen por acá es que compartamos nuestro mejor momento de Apex Legends usando GeForce Now highlights y entremos para ganar grandes gran equipo de gaming de NVIDIA y al comenzar aquí lo único que tendremos que hacer es linkear nuestra cuenta de Twitter o verificarla y una vez que esto esté listo vamos a poder tener la oportunidad de subir una captura ojo con esto también que no estamos ceñidos no estamos obligados a que lo capturado provenga de GeForce Now y no estoy diciendo que esto sea malo especialmente por cómo funciona esta dinámica quizás ahorita están creyendo ah no que conveniente ahora cualquiera va a entrar porque highlights al no ser una función específica de GeForce Now y que goza cualquier poseedor de tarjeta de video NVIDIA y que cualquier usuario de otra plataforma de Cloud G como Shadow más específicamente Cloud PC con la tarjeta de video activada también y capturando highlights pues va a entrarle aquí a buscarse ganar algo que está reservado para los usuarios de GeForce Now bueno creo que sería una mala manera de verlo porque debemos considerar que estos premios se desbloquean por niveles por pisos por escalones que esta cifra que aparece por acá representa la cantidad de highlights necesarios para que de pronto la contienda por el premio en cuestión se ponga a disposición de los participantes y los participantes son todos aquellos que estén compartiendo sus momentos destacados y si tenemos que llegar a estos niveles antes del 24 de junio creo que cualquier ayuda viene bien y mucho mejor para todos ¿no creen? yo al menos es así como lo veo pero ustedes opinen déjenme sus posturas y percepciones y precisamente rápidamente citando esto a los 1500 se desbloquea el Razer Kishi a los 3000 highlights se desbloquea la Nvidia Shield TV Pro además a los 4500 highlights se desbloquea la Google Pixelbook Go a los 6000 highlights se desbloquea la Apple iPad Air de cuarta generación con 256 GB a los 7500 highlights se desbloquea la MacBook Pro M1 pero como ya les mencionaba no estamos limitados a esto y nos lo notifican aquí precisamente diciéndonos que hay otros dos premios más otros tres otros dos otros tres y otros seis si le damos clic obtenemos los detalles de lo que está en juego tenemos incluso un año de GeForce Now Coins para Apex Hub USB un headset de Astro una alfombrilla para Mouse y esto claro lo podemos notar acá detallado uno a uno les dejo el link desde luego en la descripción para que vayan a ver qué onda con con cada uno de los niveles a desbloquear y para que se les antoje participar incluso si no son usuarios constantes de Apex Legends o incluso insisto si no son usuarios de GeForce Now si tienen una tarjeta gráfica en vídeo o si usan una Cloud PC con gráfica envidia y gozan de los highlights adelante súmense a esto que va a venir bien para alcanzar estos niveles lo más pronto posible sin embargo también quizás se les baje el ánimo al considerar ya las reglas al completo porque resulta que como de costumbre como con otros sorteos anteriores que lanza envidia ya lo están viendo solo Colombia y Perú como países latinoamericanos participan el resto de la TAM queda excluida lamentablemente de hecho prácticamente el resto de América salvo por Estados Unidos y Canadá excluyendo la provincia de Quebec están participando todo lo demás es Europa y Europa y Europa por ahí quizás ah bueno Asia también con algún representante por aquí y otro por acá Japón bueno es lo que ya hemos venido viendo como les decía en sorteos anteriores en dinámicas anteriores se repite esto lastimosamente es así tenemos más detalles acerca de los premios la cantidad de cada uno de ellos etcétera etcétera y también lo de la fecha de finalización de la dinámica ahora sí quiero ir a los añadidos al servicio a citárselos primero por acá en el blog teniendo a Chivalry 2 como el primer juego que figura por aquí luego también ah ese por cierto se lanzó el 8 de junio y de inmediato se puso en el servicio igual Guilty Gear Stripe estará de inmediato tan pronto se lance en el servicio porque este llega mañana junio 11 así que ahorita no anda ahí disponible para jugarse pero estará en cuanto esté disponible Amidevil a través de Steam Beyond Winner Neville a través de Steam Morbid The Seven Acolids a través de Steam Neptunia Virtual Stars a través de Steam Not The Robots a través de Steam Quest Hunter a través de Steam Sabotage a través de Steam pero solo disponible para Europa Tom Clancy's Ghost Recon a través de Ubisoft Connect Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown a través de Ubisoft Connect Townsmen A Kingdom Revealed a través de Steam y Vikings Wolves of Midgard a través de Steam los dos primeros que no les dije a través de que llegaban pues Guilty Gear Stripe a través de Steam y Chivalry 2 a través de Epic Games de hecho creo que exclusivamente a través de Epic Games solo que ahí se quedó esto que quiero quitar y no puedo ya se fue si solo a través de Epic Games es exclusivo del launcher de Epic ahí está durante algún tiempo hasta que de pronto se quite ese bloqueo y como ya hemos visto con otros títulos se le hace también a través de Steam y ya tenemos varios de los que llegaron tenemos a déjenme contarlos 2 4 6 7 8 10 12 con Guilty Gear que todavía no se lanza serían 13 y yo veo aquí que todavía sigue faltando uno porque Backbone figura el otro título que debería aparecer también sería Sabotage pero como está nada más disponible en Europa no nos lo lanzan aquí y bueno si buscamos exactamente de qué estamos hablando en Steam pues claro no lo podemos ver porque estamos en una región no soportada no compatible y luego ya yendo a buscar más información nos encontramos con esto y esto es un first person shooter free to play que luciría bastante bien opino en G4Now y que seguramente muchos estarían gustosos de jugar ahí pero lamentablemente no es ni será posible al parecer en algún tiempo así que esos son los dos que no se ven por acá el Guilty Gear que sale mañana Stripe y Sabotage que no pertenece a nuestra región por los demás tenemos como les decía yo 14 y no 13 con Backbone ya figurando en la lista pero como ya les decía esto iba a estar cargadísimo de información hagamos un paréntesis en los añadidos a G4Now y veamos qué onda con lo que podemos jugar actualmente gratuitamente o pasar a canjear y quedárnoslo para siempre mientras la vida así nos lo permita nuestra vida o la vida a la plataforma en primer lugar hallamos aquí a Fallout 76 con un free week prácticamente que finaliza dentro de 5 días y que tiene oferta hasta el 17 de junio este precio no me he molestado en transformarlo a dólares con los añadidos sí pero ahorita vamos a eso también tenemos Museum of Outer Realities que está disponible para canjearse y añadirse para siempre a nuestra cuenta de Steam antes del 21 de junio o hasta esa fecha a la 1 am según qué uso horario en otro que podría ser muy interesante también tenemos a FIFA 2021 pero este es Free to Play no regalo y además este es Free Weekend Free Weekend Free to Play temporal quiero decir no eternamente sino Free Weekend este fin de semana podemos entrar a jugar FIFA 2021 y si lo queremos comprar tiene un descuento de 67% que finaliza hasta el 21 de junio los ARC por su parte me apetecía simplemente mencionarlo por acá porque viene para final de año para otoño siendo un Free to Play en donde podremos usar al parecer a Tor y lo curioso lo que noté peculiar es que es de Amazon Games y podría caber quizás como el primer Free to Play en Amazon Luna como lo que es Destiny 2 en Google Stadia o incluso con la misión de alcanzar a más usuarios despegar también en otras plataformas en otros en otros servicios de CloudG pero eso estará por verse se vea interesante de momento al menos pues con lo que podemos consumir aquí como un mero adelanto ojalá que no le pase como aquel creo que era un bailarina o un un shooter un hero shooter de Amazon que cerró no le fue muy bien no recuerdo ni siquiera como se llamaba pero ojalá que no le pase como ese juego sea cual sea y el grande que hoy toca mencionar recordándoles que todavía tenemos mega oferta en Epic Games en donde pueden utilizar mi código de creador windp recuerden con p de pro no depende control control es el título gratis que toca canjear esta semana y añadir para siempre a nuestra biblioteca y jugarlo allí cuando nos apetezca incluso en G4Now recuerden que está allí a través de el servicio de NVIDIA lo podemos lanzar y vamos a agregarlo que yo no lo he puesto en mi cuenta vamos a obtenerlo quizás algunos recuerden que yo era de los que creían que control podría ser un título gratuito bueno regalado en estos en estos eventos de Epic Games donde son épicos títulos los que se otorgan y resultó que sí aunque demoró bastante más de lo que yo creí porque yo lo veía para el periodo anterior de juegos épicos regalados y llegó apenas si ustedes también ya lo añadieron a su biblioteca de Epic Games lo lanzan por acá con este control y no con el Ultimate Edition que requiere la versión de Steam y de hecho es la única que está disponible pero en control la hallamos tanto Steam como Epic Games y elegimos ya saben Epic Games y podemos ya jugar en caso de tener membresía funders o prioridad gozaremos de Ray Tracing cosa que ya les mencionaba hace rato si el juego es compatible nos darán la tarjeta gráfica necesaria para explotar esas bondades y otras señoras promociones que bien vale mencionar son estas de la Store de Ubisoft Connect en donde además contamos con un código especial y en adición en complemento a lo que ya podemos utilizar o lo que podemos conseguir de descuento utilizando las unidades de Ubisoft simplemente dándole clic a este banner o bueno si nos deja ya ya quien sabe que estaba pasando ahí estamos bien ahorra 10 dólares con el código forward sigue divirtiéndote con un 80% de descuento el cupón de 10 dólares es válido solo con una compra mínima de 15 dólares en la tienda entre el 9 y el 21 de junio esa es la fecha de finalización al parecer de estas promociones aplican condiciones y recuerden que recientemente otra vez en México se puede pagar en la store de Ubi con Paypal algo que ya era imposible desde hace par de años quizás más o menos y que otra vez está allí como compatible y como accesible lo que les decía de las unidades de Ubisoft es simplemente obteniendo un código de promoción como gozamos de un descuento de 20% por 100 unidades en caso de que tengamos pero si no tenemos unidades contamos con el código forward para añadir descuento extra en juegos como nos dicen por acá de mínimo 15 dólares o en compras mínimas de 15 dólares que al parecer no se cierra que el juego o un solo título cueste eso sino que lo que añadamos al carro tenga ese precio lo que añadamos al carro debe tener por lo menos 15 dólares como coste y entonces podemos aplicarle el cupón y si con Ubisoft lo vamos a gozar porque un montón de sus juegos están en GeForce Now con GOG creo que no podíamos quedarnos atrás aunque lamentablemente todavía no tiene demasiados títulos este launcher en GeForce Now y la fase de inclusión y de asociación ha demorado más de lo que yo creí si podemos conseguir un montón de varios títulos en caso de que nos apetezca jugarlos ya sea localmente o en alguna otra alternativa de cloud particularmente cloud pc que es donde no tenemos limitaciones en cuanto a launchers por ejemplo sleeping dogs and en 1.56 dólares y este se los aseguro llegará a GeForce Now mediante tal launcher que vemos por acá sin embargo no les diría que lo compren ahorita no solo que en Steam no está en oferta y si ya les urge jugarlo y tienen donde ya sea localmente o en una cloud pc es una gran gran opción otros títulos igualmente pueden figurar muy apetecibles Steve Definitive Edition seguro llega igualmente para GeForce Now a través de GOG Gritfall pero bueno los que ya encontramos ahorita son The Witcher sin el The Witcher 1 pero si el Witcher 2 y Witcher 3 también algunos spin-offs de The Witcher y Cyberpunk 2077 esos juegos ya están en GeForce Now pero para qué les cuento yo simplemente buscamos aquí GOG en el cliente y podemos ver exactamente que podemos jugar desde ese lanzador o a través de esa cuenta una lástima que no esté todo lo que podríamos aprovechar ahorita para comprar porque verdaderamente hay unas ofertotas que no podríamos dejar pasar y ya para terminar porque seguramente esto se alargó un montón bastante más de lo que creí que duraría se me salió de las manos otra vez como hace tiempo no sucedía vayamos a ver qué onda con los datos específicamente el precio en caso de que les interese gastar para jugar algo de lo que recién llegó a GeForce Now ojito con lo del dato aquí de la fecha de lanzamiento corresponde al momento en que se pone el juego en el servicio no al día en que este se lanza pero si el lanzamiento es de inmediato puesto en GeForce Now entonces coincide la fecha dada por acá y en primer lugar tenemos a Chivalry 2 que cumple con eso es un recién lanzado que llegó de inmediato a GeForce Now y es editado por Tripway Interactive desarrollado por Thornbanner Studios se lanzó el 8 de junio y de inmediato se puso allí no tiene nota de precisión comunitaria porque no está en Steam y en Epic no figura nada en torno a Metacritic o algo así y se encuentra con un precio de 16 dólares que de hecho me parece todavía cumple con el rango de costes para poderle aplicar un cupón de Epic así que ahí adelante si gustan conseguirlo lo tendrán incluso un poquito más barato Guilty Gear Stripe se lanza mañana no está todavía figurando por acá es editado por Arc System Works desarrollado por Arc System Works se lanza insisto 11 de junio no tiene datos de apreciación todavía porque no ha llegado y está a un precio de 60 dólares el tercero es Backbone el que les decía era un colado porque no figuraba anotado ni por Corey ni en el blog es editado por Raw Fury es desarrollado por Eggnod se lanzó el 8 de junio se puso el 10 en GeForce Now tiene una apreciación del 62% en Steam y un precio de 11 dólares hasta el 15 de junio y a partir de ahí 16 dólares Amidevil es nuestro siguiente juego añadido editado por New Blood Interactive desarrollado por Indefatigable fecha de lanzamiento 20 de junio de 2019 puesto hoy en el servicio a precisión de la comunidad 96% y goce de un precio de 9 dólares no en promociones es un precio normal ah por cierto y tiene compatibilidad con Ray Tracing por si quieren aprovechar su cuenta Funders o Priority esa es otra opción Beyond Gunna Neville es otro título a mencionar esta es una habilitación este ya había llegado a través de Ubiconic y anda por acá ahora a través de Steam edita Ubisoft desarrolla Ubisoft se lanzó el 11 de noviembre de 2003 su apreciación en Steam goza del 88% de aprobación y tiene un precio de 10 dólares Morbid The Seven Acolytes es el siguiente título a mencionar es este juego que tenemos por acá este es editado por Merch Games desarrollado por Steel Running se lanzó el 3 de diciembre de 2020 en apreciación cuenta con un 60% de aprobación y tiene un precio de 12 dólares continuando con la lista tenemos a Neptunia Virtual Stars que es editado por Idea Factory International desarrollado por Idea Factory y Compile Heart aquí creo que ese dato ni siquiera aparece ¿verdad? el de su desarrollador bueno solo editor Idea Factory y tiene un precio de 23 dólares con una precisión de la comunidad del 50% de aprobación se lanzó el 29 de marzo de 2021 es decir apenas hace unos meses y está ya en G4Now Not The Robots es el siguiente juego a mencionar editado por TinyBuild desarrollado por 2D Array bueno acá G4Now nos dice que es TinyBuild también el desarrollador a veces también hay esas diferencias entre Steam y G4Now pero creámosle a G4Now ok fecha de lanzamiento 12 de diciembre de 2013 apreciación 81% de aprobación y cosa de un precio bajísimo 1.5 dólares en oferta hasta el 14 de junio Quest Hunter es editado por 2Zombie Games desarrollado por 2Zombie Games lanzado el 8 de marzo de 2019 apreciación de la comunidad 80% con un precio de 9.90 dólares y si por acá querían ver otras imágenes de Not The Robots ahí están esas y de Quest Hunter tenemos esto Ghost Recon el primer Ghost Recon uno de los clásicos de Ubiconec que yo personalmente me alegro de ver por acá junto con el siguiente que también está ahí Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown bueno Ghost Recon se lanzó el 13 de noviembre de 2021 edita Ubisoft desarrolla Red Storm Entertainment apreciación en la comunidad en Steam 85% de aprobación con un precio de 3 dólares en promoción en Ubisoft y después 10 dólares Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown tiene un coste de 2.5 dólares actualmente luego 10 dólares una precisión de la comunidad en Steam de 56% un poco baja me parece que por su inteligencia artificial se lanzó el 14 de febrero de 2006 es editado por Ubisoft y desarrollado por Red Storm Entertainment nuestro penúltimo juego es Stonesman A Kingdom Rebuilt es este que vemos por aquí editado y desarrollado por Handy Games fecha de lanzamiento 26 de febrero de 2019 apreciación en Steam 80% y su precio es de 18 dólares en último lugar tenemos a Vikings Wolves of Midgar editado por Calypso Media Digital desarrollado por Games Farm fecha de lanzamiento 24 de marzo de 2017 apreciación 58% de aprobación en Steam o sea que ahí más bien reprobando con un precio de 14 dólares y este es el que yo ya les había comentado lo compré en GOG previendo que llegase a GeForce Now dije seguramente llegue en cualquier momento y llego pero no a través de GOG sino primeramente a través de Steam y ahora me toca esperar a que la fase 2 de inclusión con GOG se torne más avanzada y poder gozarlo allí si ustedes lo tienen en Steam pues denle duro y si no a ese a lo que sea que puedan jugar y tanto es como si no GeForce Now su plataforma sea cual sea su predilecta gocen del Cloud Gaming los dejo por aquí ya sin nada más que decir me despido no es cierto no es cierto hay algo importante les recuerdo que la más reciente encuesta en la pestaña de comunidad ya está disponible para hacer respuesta sigue ganando la apreciación de que GeForce Now está muertísimo que curioso que raro y espero que sea sarcasmo porque semana a semana por aquí estamos puntuales viendo que se añadió y comentando que se cuece con el servicio lo que quiero darles a conocer también es el resultado de la encuesta anterior la semana pasada con 1522 votos opinando acerca de estos añadidos la comunidad se manifestó diciendo que GeForce Now está muerto 47% pura caca que ni conozco 25% conozco algunos pero la lista no impresiona 21% conozco o tengo alguno o algunos y me parece o parecen buenos 5% y conozco o tengo un montón la lista está buenísima 2% manifiestense por allá comunidad lo agradeceré de antemano les digo aprecio que se pasen por allá y aprecio también que hayan dado click a este clip muchas gracias por venir escuchar muchísimas gracias por pasarse por acá hasta la próxima ahora sí esto más bien fue que un platiquemos o un vlog prácticamente en fin yo soy Winmer excelente fin de semana y por ahí andamos viéndonos quizás en algún multiplayer y en manqueo con la comunidad este fin si toca bye bye